Doxa o muere o lo tumba por Alfonso Monsalve Solorzón, Petro está desatado, ha insultado a los empresarios, a los que ha dicho nazis y fascistas, a las mujeres periodistas, a la prensa no adyecta, al Congreso por no aprobarle el presupuesto desfinanciado al que se le colgaría otra reforma tributaria imposible de pagar por los colombianos de clase media y a los trabajadores, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema de Justicia, de quien dijo en un acto de supremo racismo que no entiende que éste sea negro y conservador, al Consejo de Estado, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, etc. Todo típico en Beto, pero lo que está pasando ahora, su agresividad se debe a que está realmente asustado porque de seguir su curso los acontecimientos, el presidente literalmente no podría imponerle al país los designios que tiene preparados para apoyarse a un país, ya sea él o por interpuesta persona, ya sea siguiendo el curso electoral o interrumpiéndolo, porque no le alcanzará el tiempo. Vean, la posibilidad de un juicio político se cierne contra el presidente si el Consejo Nacional Electoral, el CNE, declara en la campaña política el pacto histórico responsable de exceder los topes de ingresos estipulados por la ley. ¿Por qué ese fallo pondría en marcha los engranajes jurídicos que lo pueden sacar de la presidencia? Beto niega que ese organismo sea competente para investigarlo porque violaría el poder presidencial que tiene y que establece que sólo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, juzgado por indignidad por el Senado y enjuiciado penalmente por la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, a pesar y en contra de la postura de Beto, el Consejo de Estado, a través de la Sala de Consulta y Servicios Civil, determinó que el Consejo Nacional Electoral, CNE, sí es competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas con una probable violación a las reglas de financiación de la última campaña a la Presidencia de la República. Igualmente estableció que es competente al Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en el que los hallazgos de la autoridad electoral dieron lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza. La Sala explicó que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de imponer las sanciones administrativas a la que haya lugar contra el ganador de la campaña en la Presidencia, en caso de comprobar irregularidades previstas en la ley, excepto la de una eventual pérdida del cargo. En ese caso, la competencia recae exclusivamente en el Congreso de la República, conforme lo exigen los juicios por indignidad política, precisó. Y se conoce ahora que la Corte Constitucional había afirmado que la competencia para decidir sobre la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial corresponde al Consejo Nacional Electoral, conforme lo dispuesto en los artículos 265 de la Constitución y 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005. Esto es así porque la ley fija como responsable al candidato y, en este caso, al candidato ganador de las presidenciales Gustavo Pérez. La sentencia C-1153 establece que el candidato, así como el auditor y el tesorero, son solidariamente responsables por el manejo que se haga de los dineros recibidos, así como por el cumplimiento de las normas que regulan el sistema de financiación de las campañas. Respecto al presidente, aunque el CNE no puede juzgarlo, puede aplicar desacciones administrativas y está en la obligación, en caso de encontrar que hubo violación de los topes, enviar los cargos al Congreso. Y si esto no encuentra culpable, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 996 de 2005, podrá decretar la pérdida de cargos según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios de indignidad política. La ruta que seguiría el expediente del presidente sería, revitirlo a la comisión de acusaciones de la Cámara, cuya presidencia Petro ya no controla. Lo anterior, todo parece indicar, le habían negociado fraudulentamente con Guaid Manzuri, representante conservador, y entonces llegará a debate con los ojos del país puestos ahí. De formularle cargos iría al Senado, donde no controla a su presidente, y por eso lo insulta. Y no tiene mayoría, y todavía más con los ojos del país encima. Por lo que el juicio por indignidad podría sacarlo del cargo. Es un juego de posibilidades en el que las probabilidades en su contra son altas. Por eso no solo descalifica al CNE, al Consejo de Estado y a la Comisión de Acusaciones. También amenaza con la revolución, con inundar al país con un baño de sangre. Si la respuesta al acuerdo nacional es un golpe de Estado, la respuesta es una revolución en Colombia. Agregó que vendría una oleada de violencia que duraría varias generaciones, incluso le dio órdenes a los militares. El ejército y la fuerza pública es una orden de su comandante en jefe, no apuntar las armas contra el pueblo. Que el pueblo se manifieste, como decía Salvador Allende, que se abran las grandes alomeas a las multitudes. Como dijera Bolívar, el fundador de esta parte, soldado que levanta el arma contra el pueblo, soldado maldito porque ensucia el uniforme. Pedro, ¿creen que cumplir la ley es conspirar para sacarlo? No, cumplir la ley es preservar las instituciones democráticas. Nadie está por encima de ellas. Decir que el cumplimiento de la ley es un golpe de Estado, eso sí, impulsar un golpe de Estado contra las instituciones. Y solo él piensa que lo quiere matar porque lo someten a la Constitución y la ley. Nadie de acuerdo quiere matarla. Muchos pensamos en cambio que, si viola la ley, debe irse, por el bien de nuestra democracia. No puede haber un presunto corrupto en el poder, porque es imposible que no supieran las movidas de sus más inmediatos compañeros. Estamos ante la peor versión de Betty. Se equivocan los que piensan que está delirando o está loco. Está angustiado y muy molesto porque, repito, se le puede caer la tramoya que tiene en mente. Es un narcisista, pero un narcisista asustado que, para conservar el poder que tiene y que proyecta, recurrirá a todo. No hay límite moral que mitigue sus ambiciones. Lo bueno para él es lo que le sirve, de lo contrario es malo e intolerable. No olvidemos, por ejemplo, que habrá una asamblea del poder constituyente en la Universidad Nacional, con la que espera generar el caos político que le permite quedarse, con la ayuda de sus amigos de la paz total. Pero eso no soplaría hacer botellas y las cosas no le están saliendo bien. Por eso, ahora es más peligroso. Gracias.